¿Qué tengo? Tenemos teta cuadrada, tenemos el medio M este h barra cuadrada, 3, 4, 2 este es el medio M ¿sí? es lo que pasa si no hay en valores este es esta con medio M este es igual a h barra M y medio M Yo les pido, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre mis temas con esto para abajo? Para abajo... Son dos estados... ... y medio... ¿Cuántos terces? ¿Cuántos terces? ¿Cuántos terces, María? ¿Cuántos terces? Dos terces... ¿Cuántos terces es mayor que un medio? No puede ser dos terces... Entonces, dos terces... ... y que sea... ... con el fin para arriba... ... un tres... ... y la suma... ... ¿sí? Entonces, ahora... ... ... voy a ver el caso del potencial central... ... el caso del potencial central... ...